Mi canto, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Cruzada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al aviso Igual que tú, no tengo suerte en el amor Las maras ciegas te quitan poder Tú eres buen corazón, dañando sentimientos Ay, mi luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido de mi luz se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho Me eres tan bueno, quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Ya, niña Debe que se quede el día y pueda que vuelva mañana Te asiguró Papi, seré pañuelo Mata la angustia, aquí mi cuerpo Papi, te alunco el suelo Seré la cura de tu cuerpo Escucha, cabrón Escucha, cabrón Escucha, cabrón No hay un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Tu mar a ciegas te quita la poder Pero esta noche nos alevamos al cielo Babycito Viviando tu espera circulando en la cama Y al niño Baby, si te lo olvides puede que vuelva mañana Te asegura Baby, si te lo olvides puede que vuelva Mata la angustia aquí disuelta Baby, te hago un consuelo Seré la cura de tu cuerpo ¡Vamos a mi otra amiga! ¡Vamos a mi otra amiga! ¡Como! ¡Como!